Bueno, ya estoy de regreso y le agradezco que siga con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Mire, ponga mucha atención en lo que nos va a decir la nutrióloga, la nutrióloga de la unidad familiar número 6, familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marisela Cantero, porque en esta temporada de frío, del clima tan cambiante y de las enfermedades respiratorias, pues es muy importante que no nos automediquemos. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, pero mire, aquí un profesional en la materia nos dice que cuando se tenga algún tipo de padecimiento, un ejemplo muy claro es un resfriado no automedicarse, ya que esto puede traer problemas secundarios a la salud. La nutrióloga Marisela Cantero nos dice que los tratamientos se deben llevar según las indicaciones que el médico dé mediante una receta, pero no automedicarse porque eso pudiera empeorar pues todo tipo de padecimientos. Pues igual y solamente ahí es con receta médica, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos sigan un tratamiento y en realidad lleven un seguimiento de la enfermedad que estén padeciendo, en este caso pues los resfriados, ¿verdad? Pero en cuanto a alimentación, pues la prevención es consumir las frutas y verduras de temporada para de tres piezas diariamente, por ejemplo, no en la misma, en la misma, por ejemplo, en el desayuno, sino tener en el desayuno, agregar una pieza de fruta, una pieza de verdura, a su media mañana, media tarde, como colaciones, también agregar alguna fruta y pues en la cena se pudiera mencionar. Y otro tema son los productos Milagro, que también están a la orden del día. Fíjese que debido a la venta precisamente de estos productos denominados pues Milagro, que prometen mejorar las condiciones de salud y en muchas ocasiones es contraproducente, también Karina Armendariz, vocera de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COSPRIS, por sus siglas, informó que la dependencia ya ha realizado 57 revisiones y 19 aseguramientos en tiendas naturistas durante este año. Además nos dijo que cuentan con una línea, pongo usted atención, es el 0180055250201800, ahí está, 5525052, para que los usuarios puedan denunciar en caso de encontrar artículos sin etiqueta o registro sanitario a la venta. Sí, claro que sí. Mira, durante el presente año, en lo que va del 2019, la COSPRIS ha efectuado 57 visitas de verificación a tiendas naturistas, en las cuales se procedió al aseguramiento en 19 de estas tiendas que te comento y se suspendieron dos de ellas. Esto por encontrar productos que incumplen con la normatividad sanitaria y básicamente lo que es el registro sanitario y sus contenidos y etiquetado. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomienda a la población evitar el consumo de productos Milagro o Frontera, los cuales incrementan su venta y distribución durante la época navideña. Estos productos son buscados de manera recurrente en tiendas naturistas, redes sociales y el mercado en línea. Durante las fechas decembrinas, tras aprovechar la llegada del aguinaldo, bonos navideños, etcétera, cualquier tipo de incentivos, los chihuahuenses acuden a productos y técnicas fraudulentas que representan un riesgo para su salud. El uso de productos Milagro pueden provocar efectos secundarios negativos e irreversibles, tales como el incremento de colesterol y triglicéridos, en casos más severos, daños a la tiroides, aparato digestivo, trombosis, infartos y pérdida de la vida. Por eso es muy importante fomentar la compra responsable e informada. En temporada, pues en estas temporadas que ya estamos viviendo aquí en Ciudad Juárez y en gran parte del país, el aguinaldo es precisamente muy importante para no adquirir todos los productos que se ofrecen en el mercado. Karina Armendariz, vocera de la COESPRIS, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo que la mejor forma de evitar la compra de productos Milagros es acudir con el médico y no confiar en indicaciones que no sean de un especialista en salud. Sí, efectivamente. Se recomienda a la población evitar el consumo de estos productos. Nosotros como autoridad sanitaria lo que recomendamos es que cualquier situación que las personas quisieran tener de una manera rápida es casi imposible. Por tal motivo, nosotros como autoridad sanitaria, como parte del sector salud, recomendamos que acudan al médico, a un especialista y que no se dejen engañar por este tipo de productos que siempre tienen una reacción adversa o una reacción contraria o incluso pueden tener algunos efectos secundarios que ponen en riesgo la vida de las personas. Hace dos semanas, hace dos semanas yo inicio un programa dentro de las diferentes oficialías del registro civil en Ciudad Juárez, en esta frontera, que consiste en corregir todos aquellos datos que se encuentren mal dentro de las actas de nacimiento, de defunción o de matrimonio. Raúl Palos, quien es el coordinador del registro civil, comentó que muchos de los errores se cometieron al momento de una transición a digital. Es por eso que se desea ayudar a todas aquellas personas a que tengan sus datos o información en orden para evitar problemas futuros en trámites a realizar. Y con todo gusto, mira, hemos iniciado a partir del 4 de noviembre y hasta el 15 de diciembre con un programa de corrección de actas de nacimiento, de matrimonio, de defunciones, de inscripciones de doble nacionalidad, en donde vamos a estar arreglando cualquier falta ortográfica o confusión que se haya registrado en las actas de nacimiento, en las actas que hemos levantado aquí. Esta corrección se va a estar realizando de manera totalmente gratuita y adicionalmente se va a estar otorgando también de manera gratuita el acta corregido. Es un factor combinado. Bueno, básicamente es un error que se da cuando se capturaron en su mayoría las actas manuscritas o hechas a máquina a los sistemas digitales con los que contamos actualmente. Fueron momentos en donde había una gran presión por terminar estos datos digitales y había algunos errores ortográficos en la captura. Algunos otros son porque las mismas personas se registran bajo esos términos o son errores que ya vienen cargando por generaciones. Entonces es una cuestión de factores combinados. Mira, según el conteo que tuve hasta el día lunes, hemos hecho alrededor de 256 correcciones. Los primeros días estuvieron bien intensos. Actualmente ha estado llegando la gente en menor cantidad, pero sí han estado aprovechando las correcciones gratuitas. La corrección tiene un costo de 207 pesos más el acta que tienen que imprimir es de 100 pesos, por lo que de manera total la gente se está ahorrando 307 pesos. Errores y algunos que se convierten también en horrores, sobre todo aquellas personas que bautizan a sus hijos, caray, con nombres verdaderamente para pensarlo dos veces. Por ejemplo, algunos de ellos, mire, hay niños que les han puesto Sobek, Sobek como un mago que existió hace un tiempo y que aparecía en las pantallas de televisión haciendo suertes bastante peligrosas. Pues eso bastó para que muchas madres de familia o papás les pusieran como ese tipo audaz Sobek y otros, otros, otros más que por ahí se han conocido, por ejemplo, de héroes de series de televisión también. Thor, por ejemplo. También hay algunos papás que les ponen a sus hijos Thor por ese personaje de las series también de televisión, fantásticos, increíbles. Bueno, en fin, por eso le digo que muchos de estos errores en ocasiones se convierten en horrores. Mire, también con, déjeme decirle, que el gobernador Javier Corral el día de hoy anunció que en los próximos días se lanzará la convocatoria para iniciar con la primera etapa del equipamiento de este aeropuerto que estoy viendo y que está ubicado en Crila, allá en el municipio de Bocoina, donde se van a invertir 55 millones de pesos. En rueda de pensia se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la República depositó ya estos 55 millones de pesos en las arcas del Gobierno del Estado de Chihuahua, lo que permite arrancar con esta etapa del puerto aéreo pues que es tan esperado y que seguramente pues va a detonar la economía allá en Cril. El mandatario dijo que esa transferencia forma parte de las acciones de colaboración concreta que se tienen con el Gobierno Federal, por lo que agradeció a los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, el poder avanzar finalmente con esta obra ya con presupuesto. El gobernador indicó que aún restan otros 100 millones de pesos para la conclusión total del aeropuerto de Cril y su gobierno decidió iniciar con la cantidad que hay ahora disponible a la espera de que posteriormente se haga efectiva la colaboración restante. Indicó que también que en su última visita a la Ciudad de México tuvo un acercamiento con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, con quien va a buscar el apoyo para que una vez concluido el aeropuerto, se realice el proceso para concesionarlo a empresas promotoras del turismo internacional. Pues esta es muy buena noticia para los habitantes de aquella región, pero también para todos quienes estamos en el estado de Chihuahua, porque este aeropuerto va a venir, insisto, a detonar la economía que es tan necesaria y tan importante y urgente allá en el municipio de... en Cril, municipio de Bocóina. Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!